Jajajajaja Dembo, 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 dembo Sabes mamacita que le meto el flow Dembo, dembo, dembo A todas las mamitas yo les doy slow Dembo, dembo, dembo Tu sabes mamacita que le meto el flow Dembo, dembo, dembo Muévete mamita y suelta el flow Dale fumeteo, dale fumeteo Dale fumeteo, dale fumeteo Vale, 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 vale Dembo, 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 dembo Sabes mamacita que le meto el flow Dembo, dembo, dembo A todas las mamitas yo les doy slow Dembo, dembo, dembo Tu sabes mamacita que le meto slow Dembo, dembo, dembo Muévete mamita y suelta el flow Censura, rigura, estilo con censura Que todas las bellacas son belleza pura Prende la fumadera que empezó la bellaquera Ven y tírala con cautela Que suene la bocina, altera la vecina Bellaca explosiva, peligrosa Como la droga explota Chachan bellas cosas, su flow y su tumba Oh mamita es otra cosa Cada que te veo la mente se me explota Oye Rico Mix vamos a enseñarle Algo diferente a esta gente Dice, y dime si tu sola en la cama Te toca, te quita la ropa Y el flow te azota Mami mueve esa analgota Que suene el bellaqueo Dale bellaqueo mami Dale bellaqueo Dale bellaqueo mami Dale bellaqueo Dale bellaqueo mami suelta el fumeteo Dale bellaqueo mami Bellaqueo Bellaqueo Azota Bellaqueo Bellaqueo Tu sabes, el mejor, rico mix Haciendo el beat, Match Records Company Dándote lira y roll Oye, y que no se te olvide que Sigo siendo el más loco